Una mala formulación del producto. El producto no se mezcló bien, quedó con un alto nivel de concentración. O sea, el producto estaba viscoso y entonces dentro de esa viscosidad se generaron unos microorganismos que generaron algunos problemas infecciosos a los niños. Pero repito, estos niños fueron a su casa 12 horas después, nosotros le dimos seguimiento totalmente. Y el desayuno continuó normal porque nosotros sustituimos ese suplidor por otro suplidor y está entregando las raciones a los centros escolares. Castro habló sobre el tema al realizar una visita guiada por el Senado de la República como parte del programa Turismo Estudiantil, en el que un grupo de alumnos de Ato Mayor pudieron conocer las instalaciones de la Cámara Alta.